Mucha es la preocupación que tienen los vecinos de la comunidad de Santa Elena en el Distrito General en Pérez Celedón por estos cortes constantes del fluido eléctrico y que se presentan, afirman a diferentes horas en la mañana, en la tarde o en la noche. Veamos esta noticia que hemos preparado. Yo no lo veo normal eso, que esté faltando la electricidad, que se vaya 3, 4, 5, hasta 7 veces por noche o por día. Eso es algo, es inaceptable eso, porque ahora vivimos todos con la tecnología, tenemos celulares, tenemos que trabajar en la casa con internet y eso que se esté yendo, la electricidad cada momento, eso es inaceptable. Eso afecta mucho a la comunidad y yo tengo botones eléctricos, yo quedo aislado, quedo sin interés de un celular, sin interés de uno de la casa, nada, queda uno totalmente aislado hasta que ellos quieran poner la electricidad otra vez, no sé qué es lo que está pasando, no han dicho nada, yo no tengo idea de por qué es que se va tanto, tantas veces, a veces en promedio son dos o tres veces por día. Esta es la molestia que tienen en la comunidad de Santa Elena en el Distrito General en Pérez Celedón. Los vecinos dicen estar cansados de las constantes suspensiones del fluido eléctrico, sin saber las razones por las cuales se dan y no reciben explicaciones del Instituto Costaricense de Electricidad, ni tampoco aviso alguno. Se va cuando llueve, cuando llueve, fijo, se viene un rayo y ya, se va la luz, no sabemos cuánto dura, puede durar una hora, dos horas, en la noche se va mucho, muy frecuentemente en la noche, a medianoche, en la madrugada, yo no sé por qué. ¿Hace cuánto empezaron a percibir esa situación? Es que yo me mudé, bueno, yo he sido aquí del pueblo, pues yo he vivido fuera del país, pero ahora que estoy aquí ya, me vine a vivir a Costa Rica otra vez, sí he notado mucho eso, desde que me vine. ¿Tanto este año, por ejemplo? Sí, este año, ha sido fatal, fatal, ahora en el mes de mayo y junio, julio, se iba la luz cada momento, a cada momento, y eso es inaceptable, eso tiene que hacer algo, eso, vivimos con la tecnología, ahora todos ocupamos de la tecnología y eso es inaceptable, que estén tantas fallas, ¿y qué es lo que pasa? Nunca sabemos qué es lo que pasa, nadie dice nada, ahora estamos con esta carta que yo le llevé a Alice, no ha respondido nada, ya le mandé una ARACEP, a ver qué ARACEP, en qué interviene, porque yo creo que ellos van a intervenir un poco, para que Alice mejore el servicio, porque eso es inaceptable. Puede, normalmente, puede ser una vez, cada mes o cada dos meses, puede ser normal, pero todos los días no, eso es inaceptable. Desde hace más de 30 años, aquí pues tuvimos la dicha de tener corriente eléctrica, siempre ha habido esa situación de que la luz llega y se va, y a veces se llega y se va por horas, regresa cuando se les ocurre, y de ahí ha tenido una enorme cantidad de problemas, hemos tenido problemas, por ejemplo, con los artículos eléctricos, que muchos se queman, hay que llevar a reparar, a veces hay que dejarlos botados y volver a hacer el sacrificio de comprar nuevamente artículos. Sin embargo, todo esto lo hemos visto casi como normal, porque nosotros decimos, bueno, tenemos electricidad y todo eso. Sin embargo, últimamente, de ahí se ha generado más fallas todavía del fluido eléctrico, eso genera un montón de cosas, ¿verdad? Problemas, problemas como gente que está en este momento trabajando en línea, hay muchísima gente que trabaja con empresas en línea. Esta situación afecta a todos los vecinos de Santa Elena, y de acuerdo con la presidenta de la Asociación de Desarrollo, en otras localidades vecinas también reportan este problema. Están todas las comunidades, bueno, aquí lo que es Santa Elena, en su totalidad, Santa Elena es muy grande, entonces, en su totalidad, tenemos la misma situación. Ahora, estuve conversando también con el presidente de la Asociación de Desarrollo de Quisarrá, y me dijo que sí, que ellos están en el mismo problema, porque creo que es la misma línea eléctrica que va allá, en la zona de Montecarlo, todavía una partecita un poquito más allá de que ya llega pegando a San Francisco. Ya San Francisco pertenece a otra línea eléctrica, de otra línea telefónica, de otras líneas de internet igual, todo, pero lo que es Santa Elena y Quisarrá, siempre estamos unidos con el mismo sistema eléctrico que viene ahí. Sí, ha habido ocasiones que hemos preguntado, y bueno, dicen que es que es una caja que hay allá abajo, que no sé dónde, porque la verdad es que yo, como uno no es electricista, ni sabe de las situaciones del ICE, ellos dicen que es que se va a una, no sé, como a manera seguro de un interruptor o algo así, entonces eso es lo que provoca el asunto, pero también es que no se movilizan rápido para ir a solucionar el problema. Entonces, si el interruptor se fue, entonces sencillamente ahí se duran tres, cuatro, cinco horas. En búsqueda de respuestas se enviaron una nota el pasado 15 de julio de 2024 a la oficina de San Isidro del General, explicando la problemática que tienen, sin embargo, no han recibido respuesta. Ahora, situaciones más delicadas, por ejemplo, se les envió, el 15 de julio se les envió una nota solicitándoles que se regule esa situación, y resulta que el 15 de julio ellos recibieron la nota y hasta la fecha no han respondido absolutamente nada. Al lado de abajo de la nota va el correo de la Asociación de Desarrollo de acá para que contestaran y no han respondido nada. Entonces, precisamente eso lo ha movilizado más que todo Marco, que ha estado un poco más problemática de estas cosas, y ha subido las consecuencias de estar encerrado. A raíz de esta inquietud, también solicitamos al Instituto Costaricense de Electricidad su posición. Al respecto, buscamos la posición del ICE por medio de su oficina de prensa el pasado 16 de agosto, y les volvimos a consultar al respecto el pasado 20 de este mes. Sin embargo, nos indicaron que volverían a consultar en la zona para brindarnos una respuesta, pero a este 22 de agosto no hemos recibido respuesta. Los vecinos esperan respuestas y que este tema se solucione, ya que, como escuchábamos, no solo es un problema que afecta acá a la localidad de Santa Elena, sino que también otras comunidades cercanas.